Y en esta tarde, el domingo 28 de diciembre, regresa al estudio nuestra habitual entrevista del segmento cultural. Hoy voy a estar conversando con Iván Girú, que es el presidente del Festival Internacional de Cine de La Habana. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Del 3 al 12 de diciembre regresa el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano a La Habana, pero esta vez en la segunda edición del Festival número 42, que fue el que se celebró en el año 2020. ¿Cuál es la estrategia que ha concebido la oficina del festival para la realización de esta edición? Bueno, el año pasado nosotros decidimos fragmentar el festival en dos etapas. Una primera etapa no competitiva, que fue la que ocurrió en diciembre del 2020, y nos quedaba pendiente hacer toda la sesión de concurso, con los jurados presentes, con los directores de las películas latinoamericanas aquí. Y habíamos pensado en un principio hacerlo en marzo, la situación no pudo ser por la situación epidemiológica, y es lo que vamos a hacer ahora en diciembre. Quiere decir que el festival se ha dividido, el Festival 42 tiene una primera etapa en diciembre del 2020, y la segunda etapa en diciembre del 2021. Para el público que nos está viendo en estos momentos y que asiduamente cada año en diciembre acude a las diferentes salas de cine, sobre todo del circuito de la calle 23 en la capital, ¿qué podrá ver este año? ¿Podrán asistir a los cines? ¿Cómo es la entrada? ¿Qué podrán ver además? Sí, ya las entradas están a la venta, es el día 25 en los cines del circuito 23. No va a haber pasaporte, porque los cines están a un 50% de la capacidad por las medidas sanitarias, pero ya están a la venta, ya se están comprando bastantes entradas, así que recomiendo que los interesados. Ya el periódico, el diario número cero, está en subvención digital en la página web, y el martes estará también en los cines, esperando para que puedan orientarse. Ahí está todo el programa del festival con toda la sinopsis, el día y la hora donde se van a poner cada de las películas que le puedan interesar, está el jurado, y las otras actividades que vamos a hacer. ¿Cuántos filmes hay en competencia este año? En competencia hay 102, pero vamos a presentar 163 películas, de ellos 58 largometrajes de ficción, 45 documentales y 3 dibujos animados, y el resto son cortos y medios de documentales, de ficción y de animación. Que todos irán a competencia y el jurado entonces se encargará de ver cuáles son los premios corrales de este año. Exactamente. Iván, ¿la premiación, la gala de premiación será el día 10? Sí, la gala de premiación va a ser el 10 en el Cine Acapulco, pero el festival va a estar programando sus películas hasta el día 12, de manera que el fin de semana vamos a programar los premios, las películas que resulten premiadas, y algunos otros títulos de interés que hemos notado que tienen mucho interés para el público, de manera que el festival cierre un poco con lo mejor. Claro que sí. ¿Y los países más representados este año? El país más representado es Brasil, tiene 32 títulos. Realmente son 26 países los que están participando este año en el festival. Brasil tiene 32 títulos, después está México que tiene 18, y Cuba, México 16, y Colombia y Chile 15. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de domingo. Claro que el público cubano pues agradece toda esta información, además de todo lo que por supuesto se va a hacer de manera digital, se va a hacer a través del noticiero del festival que se va a transmitir por el canal Habana y por el canal Cubovisión Internacional, así que usted tendrá más información en próximos espacios. Gracias Iván. No, gracias. Muy buena suerte. Seguimos en otros temas. Gracias.